Ya estamos en comunicación telefónica con Walter Gómez, él es integrante de la ONG Corazón Estandil. ¿Cómo estás Walter? Bienvenido, informadísima. Cecilia te habla. Hola Cecilia, ¿cómo les va a ustedes ahí? Muchas gracias por eso. Muy bien, gracias Walter por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo vienen trabajando desde la ONG, a cuántas personas asisten y dónde está ubicada. Nosotros no tenemos un espacio físico donde, como les contaba hace mucho, donde funciona el comedor, sino que vamos cocinando en distintos lugares y les vamos llevando, al momento son 280 personas, se han sumado 20 familias más. Es un número considerable, Walter. Sí, es bastante, Cecilia. Lamentablemente es así y es bastante. ¿Y ustedes tienen algunos días? ¿Es mediodía? Contanos un poquito la modalidad. Nosotros cocinamos todos los jueves de cada semana, ya durante hace cuatro años. Todos los jueves preparamos ahí lo que es la comida. Previamente salimos en busca de la donación, que todos los jueves por ahí nos donan pan, factura, verdura, y no solamente llevamos la cena a estos abuelos y niños, porque la mayoría son abuelos y gente incapacitada de poder tener un trabajo, más que nada mamás solteras con sus hijos y niños incapacitados. Ya, digamos que esa es como la mayoría de las personas, personas mayores y mamás al cuidado de chicos con alguna discapacidad. Exactamente, sí, sí. Ahí vamos cocinando. En este momento también aprovecho para decirte que nos están faltando pañales XXG para un nene discapacitado, que nos cuesta mucho conseguir pañales para estos chicos discapacitados, que están carísimos, Cecilia, carísimos. Sí, están carísimos y hay faltantes además. Claro, exactamente. Hay veces que se lo hemos conseguido o lo hemos comprado en nuestro propio bolsillo, porque también a eso nos dedicamos al resguardo y velamos por la vida y la integridad física de los niños. Entonces hay veces que cuando ya les queda poco remedio, los compramos nosotros también. Claro. Ahí las obras sociales, ¿qué pasa? Porque hay todo un tema con la obra social. Digamos, las personas con discapacidad obligatoriamente tienen una asistencia desde el Estado. ¿Qué pasa con las obras sociales? Ustedes que están ahí en el día a día. Mira, Ceci, yo te voy a contar uno de los casos más graves que tenemos de este nene. Sí. Uno. Pero yo te digo las obras sociales injustamente. Yo te voy a decir la verdad porque nosotros somos los que andamos en la calle. Claro, claro. Por eso nos interesa tu testimonio, Walter. Sí, injustamente. Hay veces que, por ejemplo, hay un nene descapacitado que toma una leche especial, que es la única que tiene todos los nutrientes, que es la única que puede tomar, y es una latita de un litro, no sé si. Claro. Una latita de un litro y se la dan cada 15 días. No alcanza para nada. Exactamente. No puede hacer nada. Este nene lo toma todos los días la leche. Y la obra social solamente lo asiste cada 15 días. Entonces, ahí es donde nosotros también juntamos y le vamos comprando la leche nosotros. Lo mismo pasa con los pañales. Exactamente. Lo mismo con los pañales, tienen una vez al mes o cada 15 días, y eso es totalmente injusto porque, pobrecito, ese nene usa pañales todos los días y toma la leche también todos los días. Entonces, sí, las obras sociales hay veces que ponen muchas trabas para estos chicos que son los más incapacitados. Sí, ponen trabas para todo el mundo, pero con el tema de la discapacidad, aún más. Aún más, exactamente. Walter, ¿y dónde hacen, en qué lugar, o son varios lugares para hacer porciones para 250 personas? ¿Qué lugar utilizan la cocina de quién? ¿A qué hora empiezan a trabajar? Sí, nosotros arrancamos desde muy temprano para cocinar, para que llegue la comida fresca. Así que en distintas casas. Una vez en la casa de uno de los chicos, otra vez en mi casa, generalmente casi siempre en mi casa. Así que desde las 7 de la mañana, que empezamos a pelar papa o a hacer hamburguesas, a cocinar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde ya tenemos todo seleccionado, todo cargado de las camionetas, y a esa hora, a las 18 horas, ya salimos y terminamos a las 12 de la noche para repartir a esta gente. Es muchísimo esa cantidad. ¿Cuántas personas son, Walter? ¿Cuántas te ayudan? ¿Cuántos son los integrantes de esta ONG Corazón Estandil? Al momento somos 8 integrantes y los que cocina son 2. Somos 2 personas, Jessica y yo, quien te habla. ¿Por qué? ¿2 personas hacen 250 raciones? 280. ¿280? Sí, por eso arrancamos desde muy temprano. Sí, porque ¿sabés qué pasa, Cecilia? Que le hemos agarrado la mano 2 personas nomás, entonces, para cocinar la 280. Entonces, no es tan fácil cocinar, por ejemplo, un arroz. Un arroz, si no lo sabés cocinar, te quema, toma gusto toda la comida y tenés que tirar todo. Entonces, como nos acostumbramos a cocinar 2 personas, los chicos nos ayudan también a pegar el papa y eso, pero cocinar, cocinar, cocinan 2 personas. Después hay distintas funciones. Hay una de las chicas que se dedica a la selección de ropa, a qué chico fue pidiendo algo, otra se dedica a seleccionar el pan en bolsita, otra a la verdura para distintas abuelas que necesitan nutrientes diferentes y así vamos, cada uno tiene su función. ¿Y ustedes hacen el reparto o la gente va a retirar esas viandas? No. Mirá, esto hace, como te decía, hace 4 años que lo hacemos y el reparto lo hacemos nosotros. Nosotros les llevamos la cena a la casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es mayor o tiene alguna discapacidad. O también viven en la otra punta de Tandil porque tenemos barrio Unión, barrio Villahirre, barrio Villitalia, barrio San Juan, barrio Tropezón, barrio Arcoiris, barrio Movediza y terminamos casi cerca de Tunita. Walter, ¿y qué te llevó a hacer esta obra de bien, este trabajo? ¿Qué pasó en vos para, bueno, dedicar cada jueves de tu vida junto a otros integrantes para decir, bueno, me tomo todo el jueves porque realmente es un cansancio enorme cocinar para tanta gente? Sí. Mirá, Ceci, yo te voy a contar la verdad, porque a veces lo he contado, pero ustedes siempre con la mejor onda nos llaman y nos gusta contarles absolutamente todo. Cuando yo era muy chico también pasé por lo mismo y también he dormido en la calle. Pero gracias a Dios, soy muy creyente y pidiéndole a Jesús siempre, tuve suerte y salía adelante y trabajando uno puede salir adelante, o sea, nunca hay que decir que no. Entonces, prometí, le prometí a Jesús y a mis hijos, porque también soy papá, que yo jamás me iba a olvidar y que cuando pudiera también iba a ayudar de la misma forma que lo hicieron conmigo. Entonces, una vez vi una nota de ustedes, de un abuelito, más precisamente Medina, de apellido, que dormía en la calle, y ahí hace cuatro años fuimos por él con un amigo y desde ahí empezó todo. Lo asistimos, le conseguimos un lugar donde vivir, también un platito calentito de comida, ropa, y yo tenía algunos amigos que nos ayudaron para hacerle la jubilación y todo eso. Así que de ahí empezó todo. Se corrió el comentario y nos encontramos con situaciones que nunca habíamos oído, capaz que a un montón de gente le ha pasado. Walter, la verdad que es emocionante el relato que contás y en lo personal, bueno, me toca porque mi papá vivió una situación así también, era un chico de la calle y él nunca se olvidó de la gente que le daba de comer y después, bueno, en mi casa todo el tiempo había chicos y gente comiendo y me hiciste recordar mucho a esa historia personal. Ah, qué lindo, muchas gracias. Sí, me encanta, me encanta que lo compartas, que los cuentes, porque también me interesa saber el por qué, ¿no? Porque esta cosa de estar tantas horas, de dedicarse, de ponerle esfuerzo, ¿qué dicen tus hijos? No, mis hijos orgullosos, también yo tengo, hace poquito me comprometí, también tengo una pareja que también tiene hijos y de los que me he hecho cargo y son como mis hijos también, y también les he enseñado este ejemplo y salen a repartir con nosotros también. Hay un niño de dos años que también sale, vos no sabés lo vivo y lo inteligente que es, también sale con el tafer a ayudar a los demás, también reparte el pan, él tiene su función el reparte el pan y la verdura, con dos años, así que es un orgullo poder transmitir también un ejemplo de no olvidarse que también en algún momento somos hermanos y que el dinero no nos sirve de nada sin amor. Vamos a recordarle a la gente que estamos dialogando con Walter Gómez, él es integrante de la ONG Corazón Estandil, ¿y qué te acordás puntualmente de tu niñez, de alguien que te ayudaba? Mira, sí, lo que pasa es que no sé si se puede decir, porque son negocios, ¿no importa? No importa, si ayudaron en su momento, bien merecido lo tienen. Hay, de que recuerdo, primero fue, listo el pollo, el señor del listo el pollo me daba los menudos de pollo, pero yo recuerdo mucho a una persona que era un corazón gigante, él y la señora, que es los dueños de la fábrica de pasta, el especialista. Ellos, cada vez que yo le iba a pedir si tenían algunos recortes o algo para comer, ellos sacaban de ahí, de su propia mercadería fresca y me la daban en un tapacito y siempre con todo el amor del mundo, sé si me trataron y la verdad que por eso le enviaba el vidrio, le hacía algún mandado y me lo quería ganar. También Siquet, Siquet también me daba recortes de fiambre y todo eso. La verdad que sí, me ayudaron un montón, un montón de gente. ¿Y hoy querés devolver todo eso? Sí, por supuesto, por supuesto, uno nunca jamás se tiene que olvidar de la gente que también pasa por situaciones de la misma forma que uno pasa. Sin dudas, sin dudas. Walter, si la gente que nos está viendo, nos está escuchando, quieren colaborar con la ONG, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo no? Tenemos Facebook, que ahí es donde mostramos siempre dónde llega cada donación y a dónde llega lo que los donantes nos van dando porque nosotros nos manejamos con donantes particulares. El Facebook de Walter, Dani y Gómez. Después tenemos el celular prendido a las 24 horas del día porque hay veces que a mí me llaman a la noche porque por ahí algún abuelito o una nena descompuesta que necesita un remedio, entonces nosotros salimos a cualquier hora. El número de celular es 2494-34-3787. Bien, perfecto. 15-4-34-3787. Si alguien quiere colaborar con esta ONG, que por cierto asisten a muchos. Walter, vos estás con trabajo, ¿esto te impide trabajar o no esta actividad que haces el jueves? No, no sé si no me impide trabajar, yo tengo trabajo fijo, trabajo de noche de sereno, pero aparte de trabajo fijo de sereno, yo durante el día que no cocino, durante los días, por ejemplo, de lunes, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, si es si, hacemos trabajos de pintura, de que pintamos casas, cuando la gente nos llama, yo soy oficial pintor y con esa plata hay veces vamos comprando también, con la plata que yo hago, vamos comprando fideos, puré de tomate, o sea, voy ayudando remedios, algunos que le falta, así que la mitad de lo que pinto yo siempre, nosotros siempre vamos, siempre hay alguno de los chicos que lo llevo, que me ayudan. ¿Sabés por qué? Te lo pregunto, Walter, estamos hablando de la dignidad del trabajo, ¿no? De esto de ayudar, pero también ganárselo merecidamente y eso también me gusta de las historias. Exactamente. Sin duda. Walter, te agradezco muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO y bueno, vamos a dar el teléfono si alguien quiere comunicarse para donar algo, es el 154343787. Te agradezco mucho, además de contarnos que hayas abierto tu corazón para contarnos esta linda historia de vida. No, por favor, Ceci, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo gigante y gracias por estar siempre. No, por favor. Estuvimos dialogando con Walter Gómez, él es integrante de la ONG Corazones Tandil. Linda, linda historia.